Muy buenas noches, así comienza un nuevo viaje del resto del mundo y hoy les aseguro que se van a ir a dormir soñando con viajar. Hoy vamos a ver un programa especial, súper distinto a lo habitual. Juntos vamos a descubrir cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir. Les cuento, todos los años la consultora The Economist hace estudios sobre la estabilidad, la salud, la cultura, el cuidado del medio ambiente, la educación y la infraestructura de cada ciudad en el mundo. De ahí sale cuál es la mejor ciudad del mundo para vivir. ¿Cuáles son las ciudades que aparecen? ¿Se imaginan que tiene que tener una ciudad para ser la mejor? Vamos a viajar juntos para descubrirlo ahora mismo. Comenzamos este programa especial y nuestra primera ciudad nos lleva hasta tierras neozelandesas, donde vamos a descubrir Wellington. Ubicada en el extremo sur de la isla norte, Wellington, se presenta como una ciudad imperdible. Es un anfiteatro natural ubicado entre verdes colinas, el puerto y muchas la llaman la ciudad del viento por las fuertes ráfagas de aire que la envuelven. Con casi 600.000 habitantes, es la tercera ciudad más poblada del país, como también su capital, a la que se la considera como la capital pequeña más cool del mundo. Un lugar lleno de bohemios, músicos, grafiteros, diseñadores y artistas en general, Wellington no solo se destaca por su aire artístico y relajado, sino que también refleja una gran calidad de vida por su escasa corrupción, altos niveles educativos y culturales, el respeto por los derechos civiles y el fácil acceso a espacios verdes como también parques naturales. Y uno de sus barrios más cool es Cuba Street, la zona más alternativa y multicultural de la ciudad. Negocios vintage, cafeterías, murales, son solo algunos de los atractivos de esta área de la ciudad, que la vuelven realmente imperdible. Como te comenté, los espacios naturales y el contacto con la naturaleza tienen una gran importancia para el país y también para la ciudad. Tanto es así que en Wellington se encuentra el primer ecosantuario del mundo. Este santuario protege fauna poco común como las huetas gigantes, originarios de Nueva Zelanda, uno de los insectos más grandes y pesados del mundo. Les aseguro que con estar un rato recorriendo la ciudad, te sentís bienvenido y se entiende por qué son las ciudades elegidas. Recién estamos empezando a vivir este especial y nuestra próxima ciudad es dueña de una combinación única, sustentabilidad, belleza y diversión. Amsterdam, el paraíso de las bicis, es el punto de partida de este recorrido por las mejores ciudades para vivir. Capital de los Países Bajos, Amsterdam tiene todo. Espacios verdes, centros culturales, espíritu ecológico y mucha diversión. Lo que la vuelve una de las ciudades que más me gustan en todo el mundo. Miren lo que son las hermosas calles arboladas que se encuentran a los costados de los canales. Una de las cosas que más me gusta de esta mágica ciudad es cómo combinan sus canales y puentes con la original arquitectura de los siglos XVI y XVII. Multicultural, dueña de uno de los mejores niveles de vida del mundo, Amsterdam tiene mucho para ofrecer, como por ejemplo verla desde las alturas, en la hamaca más alta del mundo. Esta especie de columpio sobre la ciudad en la terraza de un edificio de oficinas se encuentra a unos 100 metros de altura y se encuentra enfrente de la estación de trenes sobre una de las principales desembocadoras del río Amstel. Me di cuenta que tengo vértigo. Una nueva fobia desbloqueada. El temblor de las manos. Ah, pero una linda experiencia, eh. Si no tenés vértigo, la pasás joya. Permiso. Como es de conocimiento público, Amsterdam fue la primera ciudad del mundo que legalizó el consumo de marihuana y de ahí nacieron los coffee shops, que son locales que se dedican a la venta de este producto y donde se los puede consumir mientras tomas algo. Ahora vamos a Gray Area, el coffee shop que últimamente ha ganado todos los premios. ¿Puedo decirle a la gente cómo funciona el coffee shop? Just un poco, ¿sabes? En nuestro país no tenemos cofee shops. La gente puede ir y comprar, ir y ir con amigos. ¿Puedes decir algo sobre esto? Sí. Los cofee shops comenzaron en los años 70, básicamente. There was some cannabis selling before that time also, but basically the idea was to separate hard drugs and soft drugs, then regulating the cannabis sales through what they call the front door. The supply line of the coffee shops is in a gray area, which is basically where we got our name from. It's an unusual system, but one that has attracted a lot of the international interest and it has maintained a great social function here too. La ciudad de los canales y las bicicletas es bastante amigable para quien se aventura a querer vivir en ella, ya que siempre tiene una amplia oferta laboral. La salud es pública y la calidad de vida es muy buena. Si bien su costo de vida es alto y los días pueden resultar más lluviosos en comparación a los nuestros, Amsterdam es uno de los destinos más visitados todos los años y es fácil entender que la gente se enamore de ella y la elija para vivir. Seguimos con este programa único donde vamos a descubrir cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir. Nuestro camino continúa. Ahora es tiempo de viajar hasta el centro de Alemania. Conocemos juntos Frankfurt. Frankfurt es una de las ciudades que a primera vista podría pasar desapercibida, pero es muy especial cuando la conoces en serio. Centro geográfico y financiero de Alemania, con una gran movida cultural y artística. Frankfurt es la ciudad con mayor cantidad de museos de todo el país. Otro dato que la distingue culturalmente es que gran parte de su riqueza proviene de sus propios habitantes, a través de sus impuestos, ya que el 10% de ellos se destinan a obras públicas y eventos culturales. Frankfurt tiene un encanto que la vuelve única entre el resto de las ciudades de Alemania y una forma divertida de conocerla es arriba de un trencito muy popular. Estamos en el El Vice Express, que es un tren maravilloso que cruza toda la ciudad y tiene una particularidad porque no solo conoces la ciudad y podés bajarte y subir donde quieras, sino que te dan este vino blanco que es como un jugo de manzana con alcohol, muy conocido acá en la ciudad, y vas tomando y vas escuchando una música muy local, muy linda, ¿para qué? Para recorrer la ciudad, para tomar un buen vino y para poder ver también las mejores vistas desde acá arriba. Ustedes saben que cuando viajamos siempre nos encontramos con argentinos, y eso nos encanta. Por eso me voy a encontrar con Fran, una argentina que nos va a contar de primera mano cómo es vivir en Frankfurt, mientras descubrimos los secretos de la ópera vieja. Hola Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Mucho gusto, gracias por tu tiempo. ¿Hace cuánto estás acá? Hace dos años y medio me moví. Dos años y medio. ¿En pareja? En pareja con mi novio. ¿Vinieron juntos? Sí, juntos. ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires, vinimos porque él consiguió un trabajo acá en Frankfurt. Bien, ¿y vos viniste a acompañarlo? A acompañarlo. Y ver qué pasaba con tu trabajo. Exactamente, sí. ¿Y qué pasó con tu trabajo? ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Estoy cómoda, yo soy diseñadora gráfica. Bien. Y a los dos meses más o menos de llegar, consiguió un trabajo en una agencia. ¿Sin hablar alemán? Sin hablar alemán. Estamos conociendo gente acá argentina que están contándonos eso. Como que no es una cosa sí o sí tenés que hablar el idioma. Podés manejarte con inglés y hasta ahí también. Bueno, sí, en mi caso en inglés, todo en inglés, trabajo. Pero sí necesito un buen nivel de inglés. ¿Y qué pasa acá en esta plaza? Digo, ¿sigue en funcionamiento la vieja ópera? Sí. ¿Abre sus puertas? ¿Hay shows? Sí, hay todas las semanas, hay un show. Sí. Hay muchos festivales, creo que dos veces por año, si no me equivoco, hasta el festival de la vieja ópera. Bien. Que hay comida, bandas. Suceden cosas divinas. Sí. Seguimos caminando con Fran y entre charla y pasos dejamos la parte cultural y caímos en lo que podía haber sido mi perdición. Como les comenté, Frankfurt es el centro financiero del país. Es por eso que no es extraño que en la calle más comercial de la ciudad, la Guete Estrasse, se concentra en todos los negocios de lujo y marcas de alta moda. Caminamos por Guete Estrasse, ¿me sale bien? Creo que sí, pero... Creo que sí, perfecto. Y es una calle donde están todas las marcas. Digo, menos mal que es feriado y está todo cerrado porque me tengo ganas de comprarme todo y no me ayuda porque tengo un sueldo que lo pierdo todo si vengo una vez acá. ¿Cómo son los ingresos? Digo, sin contarme básicamente, es como digo, ¿podés el mes ahorrar algo de plata? Sí, por suerte yo sí vivo con mi novio y yo creo que... ¿Dónde viven? Vivimos en un departamento, en dos ambientes. Ok, ¿medicina, obra social? ¿Qué onda? ¿Eso se consigue? ¿Al ser de Argentina es más complicado? El concepto de obra social acá no existe, el seguro es público, vos estás obligado a pagarlo, o sea, se paga. Ok. Y de mi sueldo me sacan la mitad de lo que sale y la otra mitad la paga el empleador. Ok, perfecto, entendido. Solo en Despegar podés comprar tu viaje internacional hasta en tres cuotas sin interés, en pesos, exclusivo a través de call center, sucursales, televentas y whatsapp. Aprovecha y saca tus próximas vacaciones en Despegar. Despegar, vivir viajando. Despegar en Resto del Mundo. ¿Tenías más a contarnos cuál es para vos la mejor ciudad del mundo para vivir? Contámelo ahora en Instagram o X en arrobaRestoDelMundo13 y arrobaEl13TV. Estamos ahora mismo conectados. Y si querés ver nuestros programas, los encontrás en el canal de YouTube del 13. Un perdido el programa que estamos teniendo hoy. Es el momento de viajar a Australia, que parece tener varias ciudades entre las mejores para vivir. Pero no nos adelantemos aún. Es el momento de conocer Brisbane. Esta ciudad conjuga una gran conexión con la naturaleza, los deportes, la sustentabilidad y también un espíritu alegre y de fiesta que se ve en las calles. Brisbane tiene uno de los mejores climas del país. Eso hace que la vida al aire libre sea muy activa y está llena de cultura. Tanto es así que es común que en varios lugares de la ciudad se practiquen deportes como la escalada o que en tiempos donde el calor toma protagonismo, los locales se acerquen hasta Southbank y disfruten de la playa. Pero espera, quiero que prestes atención a este lugar. Ubicada al lado del río, se encuentra esta playa artificial. Sí, así como lo escuchás, es totalmente artificial, linda y además es gratis. Este lugar reúne a cientos de personas los fines de semana para disfrutar de picnics o sentirse en la playa y 100% gratis. Imperdible. Pero Brisbane ofrece mucho más. Su costo de vida no es tan alto como las otras ciudades que vimos antes. Es por eso que muchos estudiantes la eligen, ya que con su trabajo de medio tiempo pueden cubrir sus gastos mientras estudian. Mercados coloridos que venden productos locales y orgánicos, santuarios de animales libres, la posibilidad de hacer deportes en medio de la ciudad y una rica vida cultural hacen de Brisbane un imperdible no solo a la hora de visitarla, sino también de elegirla como un destino de vida. Otra de las mejores del mundo para vivir. Sigue nuestro recorrido por las mejores ciudades del mundo para vivir y ahora es tiempo de ir hasta la tierra del sol naciente. Vamos juntos a Japón para descubrir la tremenda ciudad de Tokio. Tokio es una ciudad de muchos matices. Historia, tradición, arte, diseño, modernidad y vanguardia se mezclan y le dan a la ciudad de Tokio una impronta que no se le parece a ninguna otra. Si bien se sabe que no es una ciudad económica, hay muchos factores que la vuelven un lugar increíble para vivir. Y uno de ellos es el incesante ritmo que se vive en cada uno de sus barrios. Japón es uno de los países del mundo con la población con más altos niveles de estudio y también de respeto entre la gente. Uno de sus barrios más emblemáticos es sin duda Shibuya, que es el dueño de uno de los cruces peatonales más famosos del mundo entero. La historia del cruce demencial se remonta hace más de 100 años, desde la construcción de la estación de Shibuya en 1885. Pero desde entonces se fue expandiendo para dar servicio a más de 8 líneas de subte diferentes en Tokio y hasta convertirse en una de las más importantes de Japón. El barrio de Shibuya tiene una personalidad única. Quiero que vean y sientan en primera persona el ritmo de este cruce de calles, que cuando cortan todos los semáforos juntos pasa esto. Increíble, miles de personas cruzan a la vez y no hay ni un problema, nadie se choca con nadie. Es fácil sentirse perdido entre tantas personas. Miren la cantidad de pantallas, carteles y todos los autos chiquitos que pasan por ahí. Es maravilloso. Las luces empiezan a encender en la ciudad de Tokio y su ritmo frenético pero ordenado no para nunca. Si bien esta ciudad es todo un desafío para pensar, vivir en ella a lo largo de los años, ha ido mostrando que su calidad de vida está a la par de varias ciudades europeas. Es una ciudad realmente perfecta. No podemos parar y todas estas ciudades son una locura y cada una tiene una personalidad que no te deja indiferente. Vamos juntos ahora a la capital de Finlandia. Con las aguas frías del mar Báltico salpicando sus tierras, Helsinki se nos presenta como una ciudad moderna, vibrante y cosmopolita. Centro político, cultural y económico del país, esta hermosa ciudad es dueña de un ritmo muy especial. Helsinki cuenta con una población de aproximadamente 650.000 habitantes que conviven en un plan urbanístico donde el estilo de arquitectura tradicional la hacen única. Te darás cuenta que es muy poca gente viviendo lleno de espacios verdes. La Catedral de Helsinki y la Capilla del Silencio son solo algunos ejemplos de este diálogo arquitectónico que puedes encontrar en sus calles. Pero como te decía, esta maravillosa ciudad también tiene espacios verdes y sustentabilidad. Desde hace más de 30 años se han tomado el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Tanto es así que la ciudad invirtió muchísimo en transporte público sostenible, además de promover desde el sistema educativo un fuerte espíritu de vida sostenible. Muchos son los matices que vuelven a Helsinki, una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Pero uno de los factores no tan positivos que tenés que tener en cuenta es su clima, ya que esos inviernos son intensos, largos, oscuros. Pero todo es tan perfecto que eso parece que no importa tanto al fin de cuentas. Una ciudad casi perfecta. Ahora vamos a conocer qué es el gas natural licuado en Vaca Muerta. Luciano, ¿puedes contarme en qué consiste el GNL? El gas, cuando se enfría por debajo de los 160 grados centígrados y se comprime, pasa a un estado líquido. Esto nos permite poder transportar este gas mediante buques y, de esta manera, llevar el gas nuestro de Vaca Muerta hacia cualquier parte del mundo. Seguimos disfrutando de este especial realmente único. Vamos ya mismo a conocer por qué Toronto es una de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Mirá. Capital Financiera de Canadá, calificada como una de las ciudades más seguras de América del Norte. Esta interesante ciudad es pura diversidad cultural que se siente en sus calles. Te cuento que se estima que casi 3 millones de personas habitan esta gran y dinámica urbe, donde un 30% de la población habla decenas de idiomas y dialectos, distintos al inglés y al francés, las dos lenguas oficiales del país. Ahora me voy a encontrar con Juan, un argentino que vive en esta ciudad, para que nos cuente cómo es el estilo de vida en Toronto y descubrir un poco más de por qué es una de las elegidas. Hola Juan, querido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, vos. Bienvenido al resto del mundo y vos me tenés que decir bienvenido a Toronto. Gracias, bienvenido a Toronto, obviamente. ¿Cómo te llegas? ¿Todo bien? Todo bien, vos. ¿Hace cuánto viviendo acá? Hace 21 años. ¿21 años? ¿Y qué tenés que a tener? ¿Fue muy chiquito? No, 30 años. ¿A tenés 30, viniste? A los 9 años. 9 años. Vine con mi familia. O sea, hay gentilla, un local un poco también, ¿no? Sí, sí. Contame un poco, ¿hay frialdad? ¿Hay otro tipo de trato? ¿Tenés amigos acá? Sí, la verdad que el canadiense, la gente muy buena, muy buena onda. La verdad que te haces amigos fácil, son bastante abiertos también, así como los estadounidenses. Pero sí, es otra cultura, digamos, no es tan afectuosa, así de abrazos. Y se volvió también una ciudad, hace mucho tiempo, muy conmopolita. ¿A vos? Ve gente de todo tipo de nacionalidades, de ciudades que vienen a hacerse familias acá también. Sí, de hecho, Toronto es la ciudad, creo, más multicultural del mundo. Junto a Juan, tomamos un ferry para cruzar a la isla, que está frente a la ciudad de Toronto, para ver unas vistas increíbles y saber mucho más de cómo se vive en esta ciudad única. Juan, un poquito hablando y cambiando de tema. Digo, trabajás en el rubro de inmobiliaria, ¿verdad? Así es. Inmobiliario, ¿sabés? Sí. Bien cuánto cuesta un lugar, cuánto cuesta una zona, cuál es la diferencia, cuánto cuesta vivir. Contémosle un poco a los argentinos lo que es vivir acá y lo que cuesta, tal vez, un alquiler por mes de un departamento relativamente humilde, en una zona tranquila. Sí, bueno, Toronto estuvo creciendo, como se puede ver, bastante y en todo eso, digamos, se encareció bastante. Pero te diría que un alquiler promedio de poner un dormitorio estaría más o menos alrededor de los 1.600 dólares por meses. Así es. Ok, que estamos viendo la conversión, es 0.70 y algo. Sí, exacto, estaría más o menos a 2.000 dólares americanos. Bien, ok, digamos que es caro. ¿Cuál será la mejor ciudad del mundo para vivir? Ya lo vamos a ver juntos. Sigamos viaje. Nos despedimos por el momento de Canadá y nuestro próximo destino es Auckland, la ciudad de las velas. Ubicada en la isla norte de Nueva Zelanda, Auckland es otra de las ciudades en donde mejor se vive. ¿Por qué? Es súper natural, tiene una flora y fauna única. La ciudad tiene además varios parques nacionales muy cerca. Pero Auckland no es solo naturaleza. Les puedo asegurar que tiene mucho para ofrecer y ser un lugar único para vivir. Si bien Wellington es la capital de Nueva Zelanda, Auckland es la capital económica del país, y es una de las pocas ciudades del mundo que dispone de dos puertos en dos cuerpos de agua distintos. Es por esto que la vida náutica en la ciudad es clave. Acá hay más veleros que bicicletas, por eso la llaman la ciudad de las velas, teniendo la proporción de barco por persona más alta del mundo. Increíble, miles y miles de estudiantes la eligen como un destino que les permite continuar sus estudios y a la vez poder trabajar, ya que ofrecen muchos programas que combinan ambas actividades. Esta ciudad, dueña de una energía intensa pero relajada, tiene muchos factores que la hacen un lugar ideal. La calidad de vida que tienen los kiwis, como se lo llaman a los locales, es una de las mejores y es fácil de entender por qué. Amplia red de transportes, oferta laboral, buen nivel educacional y paisajes increíbles son los elementos que hacen de Auckland un imán irresistible. ¿Enamorados tanto como yo de este especial? Imagino que sí, pero aún queda más por descubrir y nuevamente volvemos a Canadá para conocer Vancouver. Vancouver, conocida como la joya canadiense, pertenece al estado de British Columbia, sobre la costa oeste del Pacífico. Para aquellos que buscan una vida tranquila, esta linda ciudad posee un alto nivel de calidad de vida, una bajísima tasa de criminalidad y además cuenta con el mejor clima de todo Canadá. Así es, Vancouver se presenta como un destino inigualable para vivir. Si bien es la tercera ciudad más importante del país, Vancouver se caracteriza por su baja densidad poblacional. Así es, esta ciudad pasa un poco más de los 2 millones de habitantes. Te cuento que entre ellos hay una gran diversidad étnica. Hay muchísimas comunidades chinas, japonesas, coreanas e indias. De ahí la gran variedad cultural y gastronómica que tiene la ciudad. Al no estar tan poblada, la ciudad tiene la tranquilidad de una ciudad chica, pero con las ventajas de una gran ciudad como es. Al tratarse de una ciudad rodeada del mar, su puerto juega un papel muy importante, que es el segundo en importancia de América del Norte y el número uno en Canadá. La gran riqueza medioambiental con parques, playas y montañas hace que Vancouver sea capaz de ofrecer una inmensidad de actividades culturales y deportivas. Sin duda, otro elemento fundamental que influye en la decisión de convertirla en una de las mejores ciudades para vivir. Ahora vamos a pegar un pequeño salto hasta Australia, donde nos espera la icónica ciudad de Sydney, otra de las mejores ciudades para vivir según este informe que lo hizo The Economist. Esta ciudad te juro que te enamora de una. Envuelta en un marco de sol y playas, Sydney nos saluda como el epicentro cultural y económico de Australia. Esta ciudad está siempre en el top 10 de las mejores ciudades del mundo para vivir, por varios motivos. Elegida como destino de estudios y laboral, miles de extranjeros optan por esta ciudad como una buena opción de vida y donde desarrollarse profesionalmente. Conseguir trabajo no es difícil, hay estabilidad económica, no hay inseguridad y está llena de verde y playas. El espíritu cultural de su gente se refleja en su icónica casa de la música, la ópera, el lugar clásico para la fotito para Instagram. Hablando de eso, acuérdate que nuestro Instagram es arroba resto del mundo 13. Volvemos a la ópera diseñada por el arquitecto danés Hudson. Esta impactante obra protagoniza como una superestrella la bahía en donde está. Su más de un millón de azulejos de color blanco guardan en su interior una sala impresionante donde se realizan espectáculos de gran nivel, además de otras salas más chicas. Frente a la ópera se puede apreciar el famoso puente de la bahía de Sydney, otra obra de arquitectura impresionante al cual se pueden subir para tener las vistas de la bahía que son tremendas. En el extremo del puente, vale la pena recorrer los callejones adoquinados del antiguo barrio de The Rocks y sus galerías de arte. Sydney es algo así como la mezcla perfecta entre Europa y Estados Unidos. Muy cerquita, las playas son increíbles. También tenés que conocer el primer supermercado donde los productos no tienen precio. Vos pagás lo que querés. También tenés que conocer el One Central Park, el edificio moderno más sustentable del mundo, lleno de plantas y árboles. Algo así como varias plazas en un edificio en altura. Por algo, esta ciudad es una de las mejores para vivir en el mundo. Por su versatilidad y el gran nivel de calidad de vida que ofrece. Les aseguro que Sydney es un sueño. Llegó la nueva a Maroc. Conocela ahora mismo. Volkswagen en Resto del Mundo. Para el resto del mundo nos encontramos aquí en el lanzamiento de la nueva Amaro. Llega absolutamente renovada, con 10 versiones dentro de la oferta. Un frente absolutamente nuevo, con una grilla iluminada, que sin duda va a ser un elemento distintivo de nuestra nueva pick-up. También incorpora mucha más seguridad a través de dos airbags adicionales y un dispositivo denominado Safer Tag. Programón el de hoy, sin duda. No paramos ni un segundo. Ahora viajamos juntos hasta Suiza, donde la ciudad de Ginebra es nuestro gran destino a conocer. Vamos. Enclavada en la frontera entre Suiza y Francia, Ginebra es mucho más que la simple capital del reloj y la diplomacia internacional. Esta ciudad cosmopolita, con una rica historia que se remonta antes del Imperio Romano, es dueña de una fascinante mezcla de cultura, naturaleza y discreto lujo. Si bien toda Suiza es reconocida como uno de los países con mejor calidad de vida y de los más seguros del mundo, es Ginebra la ciudad elegida como una de las mejores para vivir. Economía y situación política estable, seguridad, alto nivel educativo y de salud la vuelven una ciudad claramente elegible. Uno de sus contrapuntos puede ser el clima, ya que si bien no es tan extremo como en las ciudades escandinavas, los inviernos son helados y los otoños también pueden ser muy intensos. Ginebra es una ciudad que también se distingue porque aquí se encuentra el mayor número de organizaciones internacionales entre las que se destaca la Central Europea de las Naciones Unidas. Dueña de una rica vida cultural, en la ciudad se encuentran varios puntos atractivos, no solo para los locales, sino también para los que la visitan. Como por ejemplo su célebre chorro de agua, el Jet d'Or, uno de los símbolos más conocidos de Ginebra. Este chorro que alcanza los 140 metros de altura y lanza 500 litros de agua por segundo a una velocidad de 200 kilómetros por hora, reúne a decenas de personas cada día, más que nada al atardecer, ya que proyecta un arco iris sobre el agua. Otro de los lugares imperdibles en la ciudad es su gran reloj floral, a modo de reconocimiento de todos los relojeros que han pasado o vivido en Ginebra. Impresionante. En el corazón del casco histórico se encuentra la Place du Bordeaux, una concurrida plaza convertida en punto de encuentro de los ginebrinos, que suelen citarse alrededor de una hermosa fuente del siglo XVIII. A un par de minutos de la plaza encontraremos la Catedral de San Pedro, adoptada en su día por Calvino, uno de los líderes reformistas protestantes como Iglesia Madre. El templo, situado en la parte más alta del casco antiguo, data del siglo XII y presenta una combinación de estilos que van desde el gótico al neoclásico. La verdad es que Ginebra tiene todo lo que uno puede desear. Seguimos conociendo las mejores ciudades del mundo para vivir. Y ahora volamos nuevamente a Australia, por nuestra próxima ciudad, la bella y muy cool Melbourne. Conocida como la capital cultural de Australia, Melbourne es una de las ciudades que toman fuerza y protagonismo en este recorrido que estamos haciendo juntos. Sea por turismo, trabajo o estudios, esta increíble ciudad recibe viajeros de todo el mundo. Melbourne son eventos deportivos como la Fórmula 1 o el tenis, muestras de arte por todos lados, recitales y festivales todas las semanas, gastronomía top y unas playas mortales. Desde hace varios años, es reconocida mundialmente como una de las mejores ciudades para vivir por sus altos niveles de calidad de vida y bajísimos niveles de pobreza, inseguridad e inflación. Esta ciudad fantástica además cuenta con un alto nivel de infraestructura, ya que tiene la red de tranvías más grande de todo el mundo. Uno de los mejores puntos de partida para sentir latir a Melbourne es Federation Square, que es el centro neurálgico de la ciudad y fue reconocida como uno de los mejores espacios públicos del mundo. A pocos pasos de la plaza, se encuentra uno de los lugares con más onda, Hossier Lane, una galería de arte urbano a cielo abierto realmente increíble. Además, de acá es la tremenda banda ACDC y tienen un callejón con su nombre. No puedo creer lo linda que es Melbourne. Melbourne. Quiero que se enamoren como yo lo estoy haciendo de las casitas de colores de una de sus playas más icónicas, Brighton. Te cuento que estas casas se construyeron originalmente en 1860 para que los que se metían al mar pudieran cambiarse y guardar sus pertenencias. Hoy en día, muchas de las casitas son propiedad privada y se usan como casas de playa para gente rica que las usa solo cuando viene al mar. El metro cuadrado vale como Nueva York o Tokio. Carísimo. Una locura. Lo sé. Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar. Olvídate. Si tenés Universal Assistance, una urgencia médica en el exterior te cuesta cero. Ingresa en universal-delmedioassistance.com o consulta con tu asesor de viaje. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. Si tenés Universal Assistance, una urgencia médica en Madrid o una internación en Miami te cuesta cero. Con Universal Assistance, esto y mucho más, te cuesta cero. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje. Y nosotros lo protegemos. Protagonista casi todos los años de los primeros lugares en encuestas y rankings de ciudades del mundo, Zurich es una ciudad eficiente que se refleja en cada uno de sus rincones. Y se entiende por qué sus más de 400 pila habitantes decidieron hacer de ella su lugar en el mundo. Sabemos que Zurich no es una ciudad económica. Al contrario, es cara. Y eso puede ser uno de los factores que jueguen en su contra a la hora de elegirla. Pero su calidad de vida es una de las mejores de toda Europa, haciendo que se vuelva una de las más atractivas. Si bien ya comentábamos que Zurich no es una ciudad económica, quisimos ver cuánto nos saldría armar un almuerzo. Por eso recorrimos uno de sus supermercados buscando algo rico para comer. Es claro que los precios no son muy amigables para nuestro bolsillo. Pero para el que gana en moneda local, todo es distinto. Vivir en esta hermosa ciudad es también disfrutar de su calidad de vida. Como la de alquilar un pequeño barquito y salir a navegar un rato, por lo menos de 100 dólares aproximadamente. ¿Cuál será la mejor ciudad del mundo para vivir en el 2024? Continuamos nuestro viaje en Dinamarca, donde dicen que se encuentra la gente más feliz del mundo. Y que Copenhague, su capital, es una de las razones de esta felicidad. Te juro que al rato de caminar por las calles de Copenhague, se siente la paz que hay acá. Tanto es así, que los daneses le dieron una palabra para definir ese sentimiento o sensación. Jigue. Los motivos para que la gente elija esta ciudad como una de sus favoritas, los podés ver a simple vista. Tremenda arquitectura, altos niveles educativos y sanitarios, bajísima inflación, multiculturalidad e increíbles espacios verdes la vuelven imperdible. Copenhague es cosmopolita y el distrito de Norrebro es uno de sus mejores ejemplos. Diferentes culturas confluyen en esta área de la ciudad y el máximo exponente es su parque Super Kilen, un espacio que busca reflejar la tolerancia y la diversidad. Otro de sus lugares que la vuelve única es Cristiania, la ciudad libre, única en el mundo, que es autogobernada por sus mil residentes. Les cuento que esta comunidad fue iniciada por el movimiento social llamado Provo, que desde el humor y el pacifismo ataca las estructuras tradicionales del Estado y propone medidas como la lucha contra la contaminación. En esta ciudad, fuera de Cristiania, podés encontrar decenas de palacios, calles comerciales muy top y también el histórico Parque Tívoli, uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo. Nos vamos a dar un pequeño corte, pero quedate que en el próximo bloque vas a conocer cuál es la mejor ciudad del mundo para vivir. Ya volvemos con el último bloque de Resto del Mundo, como siempre por la pantalla del 13. Por cada argentino que piensa algo, hay otro argentino que opina exactamente lo opuesto. Si alguien dice blanco... Negros, los pantalones de Argentina no son negros. Bplay, donde los argentinos nos encontramos a jugar. Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de Resto del Mundo en este especial de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y ahora, vamos a ir a la mejor ciudad del mundo para vivir, según los informes de la revista especializada The Economist. Sí, estoy hablando de Viena, la capital de Austria, donde estuvimos hace muy poco. Es por eso que el próximo sábado vamos a dedicarle no solo un especial entero, sino dos especiales a esta ciudad que realmente la rompen todos los sentidos. Cuna del psicoanálisis y de la música clásica, vamos a llevarte a todos los imperdibles de Viena, como lo son su increíble y gigante catedral, su impresionante palacio imperial que se encuentra en medio de la ciudad, sus museos que son de los más completos del mundo. También vamos a sentarnos en sus exclusivos cafés y vamos a caminar por todos sus elegantes barrios. Lamentablemente hoy nos quedamos sin tiempo. Espero que hayan disfrutado de este especial tanto como nosotros. Y nos vemos el próximo sábado con un especial increíble desde Viena, la capital de Austria. Agradecemos a todos los que hicieron posible este programa y a nuestros amigos de Rusos Seguros. Que tengan una excelente semana y vivan la vida. Sean muy felices. Chau, los quiero. Chau, los quiero.